Ibero vuelve a ser mi vecino cuando yo era jubilada Su abuela todavía estaba viva, solo comía sandía Todos los días la encontraba en mi patio gritando el himno El de Rusia, el de Islandia, el de Camboya, Nicará El de un país que se inventó y decían a un peirá, hoy que estoy Pero era difícil de contactar porque no se había puesto el chip celular La columna vertebrada, ni siquiera no se ven las venas Un día la encontré comiendo un sanguche cabeza de vaca Te dije, ah, no sé, porque pensé que eras vegetariana Me dijo, no, yo soy Ibero ¿Te acuerdas? Me llamo héroe como mi juego ¿Quieres jugar al héroe? Pero es así, si cerras los ojos y con la lengua tocas Texturas, metales, costuras Y hambre solo que venga Le pregunté ¿y quién ganaba? Ay, casi se me largo a llorar Pero no se puso saltar Casi que se largo a llorar Pero no se puso saltar Ay, Verón Saltando de cabeza Ay, Verón Guarda al robot que limpiarán Ah, ah, ah Mmm, mmm ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!